¡Tenemos al menos flores! ¡Tenemos al menos flores económicos! ¡¿Cómo se puede hacer?! ¡Tenemos! ¡Eso es el Brexit! ¡Tenemos! Estoy lista para compartirte el resumen de noticias del día de hoy. Quédate conmigo, comenzamos. Sonora Grill Group, el grupo restaurantero mexicano con más de 35 sucursales en distintas ciudades del país, lanzó Grill Up, una nueva app para extender la experiencia de los comensales y crear beneficios personalizados. Este lanzamiento es un complemento a la estrategia y crecimiento digital que está teniendo la compañía y que va acorde con las necesidades que los consumidores tienen hoy en día. En la aplicación se darán a conocer las principales noticias del grupo de primera mano, como aperturas, nuevos conceptos, ubicaciones, entre otros, así como promociones especiales para los usuarios. De entrada, al descargarla, los usuarios podrán obtener 400 pesos de consumo como primer beneficio. Ricardo Añorbe, CEO fundador de Sonora Grill Group, dijo que los beneficios de la aplicación son una forma de agradecer a los clientes que han favorecido con su preferencia. A través de Grill Up, las personas podrán acumular puntos y canjearlos por productos dentro de los diferentes conceptos del grupo. Los usuarios además podrán acceder a través de la app a Sonora Music para escuchar las mejores mezclas elegidas y elaboradas por el equipo de DJs residentes característicos ya de cada uno de los restaurantes de Sonora Grill Group. En contexto, el primer restaurante, Sonora Grill, nació en 2004 con una sucursal en División del Norte, bajo la idea de comer un menú rico y sin complicaciones, tacos de cortes de carne de buena calidad con el toque mexicano de las salsas, los frijoles y las tortillas, y ofrecer la mejor calidad de cortes en México. Hoy en día se conformó un grupo con más de 30 restaurantes distribuidos en diferentes partes de la República Mexicana. Miles de personas lucieron las banderas arcoiris por las calles de Jerusalén en la Marcha del Orgullo LGBT, una movilización festiva y a su vez reivindicativa que reclama la igualdad en esta ciudad, sagrada para las tres grandes religiones monoteístas e impregnada de un profundo conservadurismo. Tras suspenderse el año pasado por las restricciones del COVID-19, al menos 8.000 asistentes marcharon por algunas de las principales vías de la parte oeste de Jerusalén, en un evento que estuvo amenizado con música, ritmo de tambores y cánticos reivindicativos. Como los años previos, la marcha también estuvo marcada esta vez por un amplio despliegue de seguridad y agentes que pusieron vallas y cortaron la mayoría de las calles por donde transcurrió. El evento arrancó con una oración por Shira Banki, una adolescente que murió apuñalada por un extremista judío ultraortodoxo en la Marcha del Orgullo de 2015. El Santo Tomás de Velázquez, joya de la colección del Museo de Bellas Artes de Orleans, recién restaurada y analizada con las últimas tecnologías, protagoniza una exposición que explora las influencias del artista y la maestría desde sus años de juventud en Sevilla. Era una reclamación de los especialistas desde hace años, por lo que la restauración de la obra, pintada en 1620 cuando Velázquez tenía apenas 20 años, ha sido un acontecimiento en este museo que guarda una de las dos obras que hay del sevillano en Francia. Sobra decir que está conservada como un auténtico tesoro y que para ello, en los años 1970, el alcalde de Orleans tuvo que intervenir para impedir que fuera enviada a Louvre en París. Una razón adicional, según el comisario de la Exhibición y Conservador del Museo, Corentin Dury, para que el Santo Tomás de Velázquez sea un motivo de orgullo para los orleanenses. Ha sido un verdadero placer estar aquí con ustedes. Mil gracias por acompañarnos aquí en Max News.